Música Ismael Buenos días, Mustafa ¿De dónde vienes hombre y vestido tan elegante? Los trajes son míos y los uso cuando yo quiero Parece que te carcome la curiosidad No, eso es cosa de mujeres Podríamos ir a las carreras de caballos Quizás yo también pueda ganar una fortuna, así como la tuya Oye, Mustafa, ya tienes mucho dinero Y sigues preguntando por el poco dinero que gané con los caballos Solo fue un golpe de suerte ¿Suerte? ¿Puedo preguntarte algo? Sí, puedes Dime, ¿estás metido en algún negocio turbio? ¿Qué? ¿Qué dices, Mustafa? Tú me conoces, amigo No tengo relación con ninguna mafia Tuve un golpe de suerte con los caballos Cosas que pasan Eso fue todo Y no tengo tiempo Visitaré mi casa Nos vemos Sé que algo esconde Se ve que está en busca de algo más grande Pero lo descubriré y sacaré provecho de este asunto O dejo de llamarme Mustafa No conviene que Mustafa siga interrogándome Si averigua lo del dinero de Hada, estoy frito ¿Ismael? Uftabe ¿Por qué andas con esa ropa? ¿Por qué? ¿No te gusta? ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Encontraste tu tesoro, ah? Sí, lo desenterré Nunca va a entender ¿Por qué estás aquí, Ismael? ¿Ahora quieres que me ponga de rodillas y te pide disculpas? ¿Eso quieres, ah? Esta no es solo tu casa También es la mía ¿Perdiste la memoria? Qué tontería No estoy tan perdido como para dejar a mi esposa abandonada aquí en Estambul ¿Qué? Ahora lo dices ¿Cuándo podría estar muerta? La otra noche casi muero intoxicada por la estufa que instalaste mal ¿Eso te importó? No, porque no estabas aquí ¿De qué hablas? ¿Estuviste a punto de morir? Sí, tal como lo oyes Si no fuera por el camionero Yusuf que nos encontró agonizando y nos llegó al hospital, habría muerto Castigo divino ¡Qué bien! Dios siempre castiga Cuando una mujer se enfrenta a su marido, recibe lo que se merece Bien, ahora entra y cuéntame todo lo que pasó ¡Vamos! ¡Costade! ¿Es tu teléfono? ¿Acaso no lo escuchas? Por supuesto, pero te traigo el café y contesto el teléfono, no tengo diez manos ¿Café? ¿Te ganaste la lotería? El jefe de Ada le dio una buena gratificación ¿Hola? ¿Ada? Sí, puedo hablar No es un día especial o algo así ¿Por qué será la ayuda? Sí ¿Creen que es estúpida? Y esa gente solo le da limosnas Sí Claro que puedes llegar tarde Está bien, está bien Si es por trabajo, está bien Ah, el señor Rusgar te invitó a una ceremonia muy importante del trabajo ¿Qué es esto? Entiendo, entiendo No querida, no te preocupes por mí Puedes llegar a casa cuando tú lo decidas, está bien No hay de qué preocuparse Diviértete Claro Disfruta, querida Hasta pronto ¿A dónde irá mi sobrina con el señor Rusgar? No es tu problema Están tratando de quedarse con ella Quieren a la gallina de los huevos de oro en su propia granja Ismael, ¿por qué siempre estás murmurando tonterías? No entiendo nada de lo que dices Uftabi Echaba de menos tu manera de ser tan inocente y tan dulce ¿Estás hablando en serio? Sí ¿Me extrañaste de verdad? Te extrañaba mucho, te lo juro No sabes cuánto No sabes cuánto